Vale, pues bienvenidos a todos a la sesión de User Group la última del año, sesión de MFA que va a correr a cargo de Fernando Toca, que le tenemos aquí ahora mismo en la pantalla. Nos acompaña también Cristina, que está tímida porque no ha encontrado el gorro, entonces no se la voy a ir a poner. Hola a todos. Gracias a todos. Nos cuente el MFA de una forma rápida porque a todos nos sale ese pop-up, hay muchos que nos da tiempo a mirarlo, pero hay otros muchos que no nos da tiempo a mirarlo. Entonces Fernando nos va a explicar un poquito qué es esto y qué tenemos que hacer. Y después teníamos preparada una encuesta pero no nos ha marchado, entonces como no nos funciona, la encuesta pues bueno, lo preguntaremos un poquito de viva voz y nos respondéis para saber cómo movernos un poco en el 2021 que tenemos por delante. Así que la siguiente. Yo estoy en S4G, por si no son algunos, es una consultora que se dedica a full a Salesforce, así que nada, ahora hago el medio año, así que muy bien. Jolín, ya medio año. Ya te digo. Bueno, yo soy Cristina que también colaboro con ella llevando el User Group y yo estoy en la parte de formación, es decir, Cris está en consultoría y yo estoy en formación. Estoy en InstiCRM, que para los que no los conozcáis es la empresa oficial que da cursos de certificación y que está bueno pues avalada por Salesforce y por todo esto. Pero bueno, lo más importante aquí es que estamos aquí para ayudaros, estamos aquí para compartir con vosotros, para que vosotros compartáis con nosotros también. Y que aguantamos virtuales ahora, pues porque no nos queda más remedio debido a las restricciones, pero que bueno que confiamos que en breve podamos en el año que viene ya empezar algo presencial que al final nos enriquece muchísimo. Sobre todo a nivel de networking, de conocernos, de ampliar el círculo. Entonces, pues bueno, si quieres, Fer. No quiere. Ahora. Esto es un poquito un resumen. Tenemos a Einstein, Astros, Codis y la cabra que siempre se molina. Claudi. Claudi, es verdad, Claudi. Hemos crecido mucho. Al principio éramos muy poquitos. Hace tres años y medio, cuando empecé yo con el User Group, éramos nada, nada. El de developers no existía, el de admin sí que estaba, pero luego en otras localizaciones que no fueran Madrid y Barcelona estaba Andalucía. Muy poquito, muy poquito, muy poquito. Hemos crecido mucho. Ya veis que hay prácticamente en cada comunidad tenemos. Así que está muy bien, porque bueno, porque al final la fuerza de estas sesiones es lo que he dicho. Es esa parte presencial que nos ayuda, que nos hace conocer gente, que nos hace compartir experiencias y que es la parte más rica. Así que si quieres seguir. ¿Y qué hemos hecho? También fue maravilloso porque fue el último evento que pudimos hacer presencial. El anterior a este ha sido uno que hemos hecho de Ohana, por si no lo sabéis, todo lo tenéis subido en el grupo de YouTube. Y este de Ohana se centró sobre todo en conocer de la red que tenemos de MVP y gente con mucha experiencia que nos contaran cómo habían empezado en este mundo y que sobre todo compartieran que todo el mundo es bien recibido, que no importa el skill que tengas, sino que aquí somos una comunidad, de verdad, no lo olvidéis. Y luego también tuvimos una sesión de flows que la habíamos tenido el año anterior, pero en esa abarcamos mucho y esta vez cuando la hicimos en verano la hicimos un poquito más reducida con el fin de que todos pudiéramos seguir los flows, hubo un pre-work. Todo esto está en YouTube. Y luego, yo creo que nosotras a esto de la derecha que es la comunidad, que es donde esperamos de verdad y deseamos. Yo sé que este año es muy difícil y prácticamente ha habido muy poco movimiento, pero confío que en el 2021 pues haya más artículos, haya más posts, ideas y de todo. Porque bueno, es un foro en español, hay muchísima gente aquí, somos fijados casi 800, que se dice pronto. Y si nos planteáramos cada uno publicar al menos una vez al mes, que tampoco es un esfuerzo demasiado grande, conseguiríamos hacer un tráfico maravilloso en esta comunidad y ayudaríamos a un montón de gente. Entonces, qué bueno, que valoréis ese como un objetivo en vuestro to-do list para el 2021 y nosotras lo ponemos en nuestra wishlist también porque nos encantaría de verdad contar con vosotros. Y no me enrollo que sabéis que es que me gusta mucho ahí pincharos. Si quieres, Fer. Pues, vale, me toca presentarme, ¿no? Bueno, te toca decir, y aquí tenemos al gran, súper Fernando, que lleva también un tráfico, pero no se te ve. Ahora me lo va a quitar para estar más presentable. Pues nada, buenas tardes a todos, encantado de saludarlos. Creo que, Cris, has elegido un tema que es importante, porque sí muy importante, pero no sé por qué, solo hay chicos. Tendrás que analizarlo, ¿eh? La convocatoria de hoy. Tenemos que atraer a todo tipo. Es que vamos contra el TX. Recuerda que ahí tenemos una dura lucha encarnizada con ellos. Bueno, pero ellos lo hacen, bueno, lo hacen muy bien. La verdad que yo he visto sesiones y pensaba que este año el tema de Dreamforce iba a ser un poquito más flojo, pero la verdad que se lo han currado a mis compañeros de Estados Unidos y a algunos de la oficina de Londres. Bueno, presentarme rápidamente. Success Manager de Salesforce. Ya cumplí los cinco años. Tengo por ahí una tablita de subs que lo acredita, porque ya sabéis que son muy californianos. Entonces, la tablita, digo tablita, ¿no? La tabla grande me parece que la dan cuando cumples 10 años y eso todavía queda bastante. Cinco años como empleado de Salesforce, otros cinco más como cliente de Salesforce, utilizando, bueno, lo que había hace 10 años, que era sales, básicamente, y sacaron una cosa que era buenísima, que era chatter, y compraron una herramienta buenísima que se llamaba Heroku en aquella ocasión. O sea, que fijaros dónde estábamos y ahora dónde está. Y, bueno, mi labor es básicamente la de tratar que mis clientes, la catedra de clientes que yo llevo, pues les saquen el mayor partido posible a su inversión. O sea, que lo utilicen. No se compren algo que luego no lo van a autorizar. Y, bueno, también colaboro con estas chicas, Cris, las dos Cris desde el principio. Algunas sesiones las he hecho yo, poquitas. Yo soy, sé poco de muchas cosas, ¿vale? Pero sí que también les colaboro en promocionar e intentar algunas veces traer a alguna persona que les pueda ayudar en estas sesiones. Y, como dice Cris, pues viendo crecer de cuando empezamos hace cuatro años, prácticamente, en una reunión que había muy poquita gente aquí en Madrid, a los números que tenemos ahora. O sea, que felicidades a las dos y a todos los que han estado detrás trabajando para que todo esto crezca, todo este ecosistema. Cris, si no, yo tiro para adelante, me frenáis cuando queráis. Vamos a hablar de un tema, sobre todo, de seguridad, ¿vale? Un apunte antes, simplemente me corto antes de que te lances. Cualquier duda o problema, como tenéis el micrófono cerrado, ponedlo en el chat y nosotras se lo transmitimos a Fernando al final de la sesión. Vale, perfecto. Bueno, sabéis que esta slide la tenemos que poner. Es como empresa pública que cotiza en bolsa, tenemos que dar este mensaje de que todas vuestras compras se basen en productos que actualmente existen en el mercado. ¿De acuerdo? La agenda, la agenda de hoy, me vais a perdonar también porque al final he mezclado un poco presentaciones, vais a ver algunas cosas en español, otras en inglés, pero bueno, no hay problema. La agenda de hoy es explicar un poquito qué es el multifactor authentication y por qué es importante, qué soluciones hay de MFA en Salesforce, cómo hacer un proyecto sencillo, muchos de vosotros ya lleváis tiempo trabajando en proyectos, pero bueno, igual podéis encontrar algún tipo de mejores prácticas o recomendaciones en esta presentación que os ayuden a hacer un proyecto de rollout de MFA. Vamos a hacer una demo de 5 minutos sin atasco, debería tardar 3, ¿vale? Para ver cómo se habilita, lo fácil que es habilitar MFA. Básicamente el proyecto es más el tema de prepararse antes y de planificarlo que en sí, lo que es el hecho de activar MFA en Salesforce. Y bueno, haremos un wrap-up final para daros algunos otros recursos que podéis utilizar, ¿vale? Bueno, se me ocurrió que antes de empezar a hablar de seguridad, pues contaros un ejemplo de andar por casa, ¿vale? El jueves 26 de diciembre, así sobre las 7 de la mañana, recibí el siguiente mensaje de texto que no sabía quién enviaba, sobre todo a esas horas porque voy un poco con las legañas puestas. Bueno, pues como casi todos los días del confinamiento yo estaba en la cocina tranquilamente desayunando y mis hijas pues estaban todavía durmiendo. De repente recibí un mensaje de mi hija por WhatsApp y recibí un mensaje que decía esto, ¿no? Lo siento, te envío un código de 6 dígitos para SMS por error, me lo puedes transferir, es urgente. Y además tengo una llamada perdida suya. Mi hija nunca llama por WhatsApp. Bueno, en realidad como buena adolescente nunca llama, punto, ¿vale? Y menos a esas horas, a no ser que haya que ir a buscarla a algún sitio que está de fiesta. Pero eso hace tiempo que no ocurre, por desgracia para ella. Y bueno, pues luego me acerqué donde mi hija pequeña, Marta, y la pregunté si le había llegado algún mensaje de su hermana. Me comentó que sí y bueno, nos empezamos un poco a mosquear, ¿vale? La despertamos y lo que nos contó es que efectivamente el día anterior había recibido ella un mensaje de una amiga que no era muy cercana, pero amiga, y bueno, pues le reenvió el código que tenía allí. Bueno, como podéis imaginar, cuando le reenvió el código, lo que estaba haciendo realmente dándole a la supuesta amiga, que en realidad era ya el hacker, el código para desbloquear WhatsApp, ¿vale? Desde cualquier teléfono. Entonces, desde ese momento, pues el hacker ya tenía control de la cuenta de WhatsApp. Y pues los secuestradores, pues llamaron pronto, imagino que para pedir ya el rescate, que es lo que suelen hacer. Bueno, mi hija estaba dormida y como buena adolescente, pues no contesta. Vale, nunca contesta, pero menos cuando está dormida. Y bueno, pues los secuestradores, los hackers empezaron a llamar a los números de la agenda, me llamaron al mío, pero bueno, ya habíamos dado un poco la voz de aviso dentro de los grupos y bueno, a mi hija se le ocurrió también dejar un anuncio en su Instagram diciendo que nadie le hiciera caso si le mandaban mensajes o lo que había pasado, ¿vale? Y bueno, pues el hacker al final, con venganza, empezó a borrar todos los grupos de las que ya era administradora. También la sacó de los grupos donde estaba. Y bueno, finalmente, pues tras esperar ocho horas, que es el tiempo que tiene WhatsApp para pedir este código, pues lo pudimos recuperar, pero hay gente que no lo recupera y tiene que cambiar el número, ¿vale? Y bueno, y alguno supongo que habrá pagado el rescate. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque bueno, pues al final la moraleja, que cuando acudimos a la policía y a los grupos de WhatsApp o al soporte de WhatsApp para preguntarle, pues lo que nos dijo, que para evitar este tipo de cosas, pues lo que había que hacer era activar un segundo factor de autenticación, ¿vale? No sé si todos sois conscientes, lo conocéis, pero WhatsApp también tiene un segundo factor. Depende del teléfono, pues yo en el caso del trabajo, pues tengo la huella, pero dependerá un poquito de cada modelo, ¿vale? Entonces, quería ilustrar un poco que todos somos objetivos, aunque sea en este caso un objetivo, pues digamos que bastante sencillo, ¿no? Tampoco van a robar unos datos tremendos de mi hija. Pero ella se asustó porque pensaba que se había quedado sin teléfono directamente. Entonces, una cosa es perder WhatsApp y otra cosa ya es perder el teléfono completamente. ¿Vale? Entonces, bueno, en Salesforce entendemos que la confidencialidad e integridad y disponibilidad de los datos de Salesforce es vital para nuestros clientes y nos tomamos muy en serio la protección de los datos. A medida que las amenazas de seguridad se vuelven cada vez más comunes, pues es esencial que nuestros clientes implanten medidas más estrictas de seguridad, de acceso a las cuentas para proteger a sus clientes y sus negocios. Pero nuestro compromiso es ofrecer estos productos seguros, pero solo es la mitad de la historia, porque la seguridad es una responsabilidad compartida entre nosotros y los clientes, ¿vale? Algunos de los otros, pues puede ser un administrador o de seguridad de la empresa y, bueno, tenéis un papel fundamental en la protección de los datos y los datos de Salesforce, pues son valiosos, son muy jugosos y son objetivo de los hackers, ¿vale? Parte clave de esta estrategia de seguridad es proteger el acceso a las cuentas de usuario de Salesforce, ¿vale? Entonces, bueno, la forma más simple y efectiva que hay para evitar estos accesos no autorizados a las cuentas es mediante el empleo de autenticación multifactor, ¿vale? ¿Qué es lo que agrega multifactor? Bueno, pues es una capa adicional de seguridad al proceso de inicio de sesión a requerir que los usuarios verifiquen su identidad con dos o más piezas de evidencia, lo que llaman factores, para demostrar que son quienes dicen ser, ¿vale? El factor es algo que el usuario sabe, como la combinación de su nombre de usuario y de contraseña y otros factores, pues pueden ser, pues como veis aquí, una aplicación o puede ser una clave o una llave de seguridad, que luego veremos. Y al final la combinación entre algo que tú sabes y algo que tú tienes, pues realmente hace esta combinación mucho más difícil de hackear por parte de los hackers, ¿vale? El ejemplo más típico y familiar que tenemos en la vida cotidiana son los dos factores necesarios que tenemos para retirar dinero del cajero, ¿vale? Cuando vamos al cajero lo que tenemos es, una cosa que tenemos es nuestra tarjeta con su banda magnética, etcétera, y otra cosa que sabemos es el PIN, ¿vale? Entonces es un doble factor de autenticación. Jaime pregunta, si queréis, ¿paramos o hacemos las preguntas al final? Cris, lo que tú me digas. Pues en función de cómo te sientas tú más confortable, si que te interrumpamos o que las recojamos, ¿eso a quién mandas tú? Vale. El tema, cuando estamos hablando de las integraciones y de usuarios de integración, no estamos hablando ya de esa parte de un doble factor de autenticación. En general, con el tema de los tokens, eso se suele solucionar, pero si queréis, Jaime, puedo buscar más información de cuáles son los elementos de seguridad típicos que se utilizan en una instancia, ¿vale? Aquí nos estamos refiriendo sobre todo a los inicios de sesión de nuestros usuarios, tanto los internos que están dentro de la instancia, como aquellos externos que pudiéramos tener a través de comunidades, ¿vale? Pero me lo apunto, que mirar algo más del tema de seguridad en la parte de integración, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, MFA, pues al final, pues lo que hace es prevenir alguno de los tipos de ataques más comunes, ¿vale? El uso de usuarios y contraseñas por sí solo no brinda una protección suficiente porque es fácil para los delincuentes, pues explotar aquellas contraseñas débiles o reutilizadas, ¿vale? Aquí lanzo una pregunta al aire para ver si me respondéis. ¿Cómo son ahora actualmente ya vuestras contraseñas en el trabajo, no? Entiendo ya que cada vez más estáis utilizando 8, 12 dígitos, mezcla de caracteres, consignos, letras. ¿Alguno puede poner un ejemplo de cuál es el formato que tienen actualmente en el trabajo de estas contraseñas que son cada vez más difíciles de memorizar sobre todo? Bueno, yo os comento, si no veis algún ejemplo, por ejemplo, ahora mismo Salesforce internamente nosotros ya estamos utilizando claves de 16, ¿de acuerdo? Password Generator, vale. Ok. Pero mi pregunta, Cris, y para el resto de la audiencia es, vale, en el trabajo nos lo mandan, 16 caracteres. Mi pregunta es, ¿y cuántos tienes en tu casa, en tus contraseñas personales? ¿Pasas de 8? ¿Llegas a 12? O, sí, vale, pues esa es la conciencia, ¿vale? Que quiero que tengamos. Al final, el número sí que realmente en este caso importa, ¿vale? Pero sí que se produce que muchas veces, efectivamente, muchas veces en el trabajo tenemos unas políticas que luego en casa no aplicamos sabiendo que es igual de fácil o incluso más entrar en nuestras cuentas, ¿vale? Ocho o más, letras, números y signos, efectivamente, generaros las PAS, ¿vale? Las PAS es una aplicación también que utilizamos internamente en Salesforce, ¿vale? Sobre todo, primeramente, para guardar y no tener todas por ahí apuntadas en un cajón o en un documento Word, como solíamos hacer, pero también, efectivamente, como segundo paso para generación de claves mucho más seguras, ¿vale? Bueno, debido a que MFA vincula al acceso de los usuarios a múltiples factores de autenticación es mucho más difícil que las amenaces comunes de ataques como phishing o credential staffing tengan éxito. Lo que en última instancia hace que su entorno de Salesforce o el entorno de Salesforce sea más seguro frente al ataque nocturno. Para que veáis algunos números, el phishing fue la principal acción de amenazas en el 2019 y estuvo involucrado en el 32% de las infracciones confirmadas. De esas infracciones confirmadas, el 28% fueron infecciones de malware y el 29% se utilizó con credenciales robadas, ¿vale? Muchos de ellos se logran a través de ataques de phishing. Y a mí el dato que más me asusta aquí realmente es que dicen que el 30% de los mensajes de phishing son abiertos por los usuarios, ¿vale? O sea, estamos hablando que todavía no tenemos mucho cuidado, mucha conciencia de apertura de correos que no sabemos de dónde vienen y que nos están preguntando cosas raras y extrañas. A modo de ejemplo, yo no sé si lo habéis visto, vuestras empresas también lo están aplicando. Pero nosotros de vez en cuando recibimos fakes, ¿no? O sea, correos fakes a propósito del Departamento de Seguridad para ver si hacemos o no clic dentro. Como castigo, cuando fallas y abres lo que no tienes que abrir, pues tienes que pasar una formación entre el GED una horita y pico otra vez. O sea, que la gracia es grande. Pero bueno, es la manera también de aprender, ¿vale? Al final esto es un tema de concienciarnos de que no todo lo que llega y no siempre nuestros proveedores de servicio de email nos filtran todo lo que puede ser dañino, ¿vale? Bueno, vamos a ver un poco cuáles son las opciones de seguridad. Actualmente puede que tengáis algunos otros métodos, pero por ejemplo la activación del dispositivo, que también la llamamos la verificación de identidad, se requiere que un usuario utilice un método de verificación como segundo factor cuando accede a Salesforce desde un navegador o aplicación no reconocidos. Estos, los que lleváis mucho tiempo en Salesforce lo conocéis y sabéis que cuando cambiáis de ordenador o de navegador se pide una confirmación. Pero en realidad no consideramos, Salesforce no considera este un MFA, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no cumple dos cosas básicas. La primera, solo se pide una vez, ¿de acuerdo? La primera vez que entras desde ese dispositivo y un MFA se tiene que pedir ese doble factor o triple siempre en cada inicio de sesión. Y lo segundo es que no se considera que el correo o el SMS sea un canal sólido de verificación. Pueden ser también intervenidos. Con lo cual, aunque esté ahí, es un mecanismo que hace su pequeña función, Salesforce no lo considera como MFA, ¿vale? Entonces, como características, MFA requiere que se utilice un factor o un segundo factor de verificación sólido, pero también se utilice cada vez que entras al inicio de sesión, ¿vale? Y otros métodos que también se consideran como vuelas alternativas para protegernos, lo que llamamos o conocéis el inicio de sesión único, ¿vale? El Single Sign-On. Single Sign-On es una buena manera de mejorar la experiencia de inicio de sesión de los usuarios y también reduce algunos de los riesgos asociados con contraseñas débiles o reutilizadas. Si ya usáis o vuestra empresa ya usa Single Sign-On, la recomendación es que, además, incluya MFA dentro del proveedor de identidad del IDP como segundo factor de autenticación, ¿de acuerdo? De tal manera que hacemos la doble protección. Por un lado, tenemos la sencillez de Single Sign-On para no tener que tener muchos usuarios y contraseñas en distintos sistemas y, por otro lado, cada vez que entremos a Single Sign-On nos van a pedir algo que tenemos. En este caso, pues una UV-Key o una llave de seguridad o una aplicación de los móviles, ¿vale? Vale. Rápidamente, soluciones que se admiten con MFA, con Salesforce. Bueno, por un lado tenemos la aplicación de Salesforce Authenticator. Probablemente muchos conozcáis. Luego, cuando haga la parte de la demo, la vamos a ver un poquito más en detalle. Tampoco es que tenga muchísimas cosas. Otras aplicaciones de autenticación que son de contraseña de un solo uso basadas en el tiempo, pues puede ser utilizarse Google Authenticator o Microsoft Authenticator o otra que hay ahí que se llama Auti. Y, por último y tercero, pues en los casos en que las aplicaciones hallar algún tipo de restricción en los móviles, no son móviles de empresa o la empresa considera que es más fiable utilizar, se puede utilizar estas llaves de seguridad físicas que utilizan los protocolos Without o UTF, ¿vale? que se conectan o bien mediante... como esta que tengo aquí, no sé si la veis, ¿vale? Esta es una de las que se utilizan de Ubiqui y hay otras que son por NFC, distintos métodos de conexión entre tu teléfono o entre tu dispositivo, perdón, y tu ordenador, ¿vale? Como os decía, ni SMS ni el email, ni incluso las llamadas, las considera Salesforce como un método sólido de verificación, ¿vale? Y hasta ahora, ¿qué productos están soportados o ya son compatibles con MFA? ¿Vale? Pues estamos trabajando en terminar todos los sistemas, pero actualmente, pues está la nube de comercio, el B2C tradicional, en la parte de marketing, tanto email, estudio, como mobile y journey, junto con Datorama. MuleSoft, AnyPoint, también ha sido recientemente, también ha pasado la parte de MFA producción. Y bueno, todos los que sean de la plataforma de toda la vida, pues siempre eso sí que están trabajando, ¿vale? Tenemos un plan para terminar esto durante este año, pero para aquellos sistemas, y esto ya es un poco anuncio, para aquellos sistemas que ya llevan tiempo disponiendo de MFA, pues hasta ahora estamos recomendando que se implanten, pero llegará un momento y creo que no va a ser muy lejano en el tiempo en el que lo haremos más obligatorio, ¿vale? Por eso esta sesión cobra más sentido todavía, Cris, porque al final, pues como siempre, primero sugerimos y luego, pues obligamos, ¿vale? Hasta aquí preguntas un poco de todo lo que es MFA, las herramientas, cuáles son las alternativas. Voy a hablar, intentaré ser rápido porque esta es la parte un poco más durita de lo que serían recomendaciones en la parte de un proyecto de implementación. A ver, José Manuel, proyecto de Marketing Cloud que acabo de empezar, que daba las tres acciones, elegir la de Salesforce. A ver, no entiendo bien la pregunta. Si quieres, José Manuel, como tienen ahora mismo los micrófonos cerrados, lo vemos al final, ¿vale? Nos la anotamos, Cris, ¿vale? Lo digo porque la expliques un poco más, José, no por otra cosa, ¿vale? Como estoy ahora con el circo de tres pistas, pues probablemente no lo voy a responder bien. ¿Vale? Proyecto típico de MFA, como muchos proyectos de implementación, pues al final va a ser una evaluación de lo que hay y hacer una planificación de ese trabajo, ¿vale? Una implementación que va a hacer al final la administración de los cambios y luego el que todos los usuarios comiencen a utilizarla y por último pues una sesión de gestión o una parte de gestión en la cual pues se va a medir, se va a dar asistencia y en algunos casos pues también se va a hacer algún proceso de optimización, ¿vale? Vamos a ver un poquito cada fase lo que incluye, ¿vale? En esta parte de preparación de estar listos para MFA pues por un lado veríamos todo el tema que ya hemos visto al principio que es cuál es el valor que aporta MFA, ¿vale? Y cuáles son pues esas opciones de implementación. En la parte de evaluación pues, bueno, pues haremos lo que hemos dicho una evaluación de qué requisitos hay internos en la empresa que hay que tener en cuenta y haremos una recopilación de los datos que son claves para desarrollar el plan, ¿vale? Y después de completar este periodo de evaluación pues haremos o ejecutaremos o crearemos un plan, ¿vale? Hay que averiguar actualmente qué es lo que tiene la empresa si es que no lo conocéis, ¿vale? Y este, bueno, pues este pequeño gráfico o esquema pues un poco te guía digamos hacia los tres escenarios en los cuales pues puedes terminar, ¿no? Es decir, que tienes una aplicación de single sign-on pero esa aplicación no tiene incorporado un mecanismo de MFA, ¿vale? Eso sería uno de los escenarios. La otra escenaria es que no tienes single sign-on pero tienes MFA pero solo a nivel, bueno, NFFA, a nivel de dispositivo que es lo que hemos comentado antes que solo se hace cuando cambias de browser o cuando cambias de ordenador, ¿vale? Y el otro escenario es que, bueno, pues que no hay ninguna de las soluciones implementadas y hay que trabajar, ¿vale? Hay que trabajar en implementarlo. Esto es un gráfico muy sencillo que podéis hacer, preguntar pues para averiguar efectivamente cuál es el escenario que actualmente estáis. En cuanto a la evaluación de los requisitos, pues bueno, pues hay una serie de recomendaciones que damos, ¿vale? La primera es ver qué soluciones hay existentes y si hay alguna implementación de MFA que se pueda aprovechar para hacerlo también con Salesforce como puede ser Octa. Otros requisitos que hay que mirar y hay que trabajar con el departamento de IT es ver qué requisitos tienen ellos de seguridad y cuáles son sus objetivos y ver si MFA efectivamente se alinea con ellos. Luego también puede haber compromisos legales de la empresa con los clientes y otras partes de cómo se logan los usuarios dentro de los sistemas. También puede haber algún tema de auditoría que haya que tener en cuenta si MFA puede afectar algún tipo de auditoría que se esté haciendo de los usuarios. También algunas empresas pues tienen algunas políticas de los móviles que utilizan y hay que ver si realmente son compatibles o si esa empresa pues no tiene no proporciona dispositivos corporativos que pueden estar controlados por un MDM y es algo más voluntario que tiene que hacer cada uno de los usuarios bajándose esa aplicación a su propio teléfono. Y bueno también hay otras consideraciones que pueden estar relativas a lo que sería pues temas de usuarios que viajan a sitios donde no hay mucha cobertura que no tienen acceso seguro bueno ese tipo de escenarios también hay que evaluarlos y por último pues como en todos los proyectos pues sobre todo si se va a utilizar algún tipo de los métodos físicos como pueden ser las llaves de seguridad pues también habrá que ver temas de presupuesto. ¿Vale? Y otra de las tareas que hacemos en esta fase es que además nos va a dar un buen nivel de esfuerzo de lo que el proyecto va a llevar es el inventariado de los usuarios existentes ¿Vale? Hay que identificar los tipos de usuarios y roles que hay catalogar los permisos que se asignan a cada uno de ellos y bueno hacernos también un poco de repaso ¿no? De preguntas de oye estos usuarios que tienen privilegios por supuesto son los primeros que hay que implementar MFA porque son los más vulnerables porque tienen acceso a todo pero también hay que revisar si realmente los permisos que tienen son los que necesitan ¿Vale? Esto es un buen ejercicio también de ver si lo que tienen es realmente lo que necesitan y luego también pues se puede revisar cuáles son los grupos lógicos de usuarios que podrían tener sentido dentro de un proyecto que sea por fases ¿Vale? Cuando estamos hablando de grandes volúmenes de usuarios que vamos a implementar MFA pues lo más normal es que integréis o que intentéis una aproximación por fases ¿Vale? Y sobre todo este ejercicio lo que va a hacer también es bueno evaluar ese principio que ya veis que estamos aplicando también últimamente más a rajatabla que es el principio de privilegio mínimo ¿No? Es decir intentar que todos los usuarios tengan el mínimo permiso necesario para trabajar y no tengan más ¿Vale? Si lo conocéis lo estamos haciendo los usuarios de las comunidades los usuarios invitados seguiremos haciendo en otros usuarios también intentar que tengan los mínimos privilegios y aquí pues para aquellos usuarios que sean internos pues también es un buen ejercicio que se puede que se puede hacer ¿Vale? En la fase de la planificación de la implementación pues aquí podemos ver bueno como hemos dicho dos maneras de acercarnos en el caso de que tengamos poquitos usuarios pues lo podemos hacer todo un mismo día pero si tenemos bastantes y la mejor manera es siempre hacer un enfoque por fase ¿Vale? En estos enfoques pues siempre recomendamos el tema de hacer un pequeño piloto pues que sirva como prueba de concepto ¿Vale? Yo con los clientes cuando estoy hablando con ellos siempre les digo mira sé que es un tostón hacer este proyecto pero por favor hacerlo de inmediato ya con los administradores los administradores deberían estar ya y además pues es una manera de probar que todo funciona correctamente ¿Qué más? Hay que hacer una estrategia de gestión del cambio porque al final pues a los usuarios siempre están muy ocupados y les vamos a molestar y entonces de alguna manera pues hay que venderles qué es MFA y sobre todo que sepan lo que está sucediendo con anticipación ¿Vale? Esto es el típico rollo que como no lo planifiques bien pues al final vas a crear un lío interno de consideración ¿Vale? Pues hay que planar algún tipo de comunicación de campañas que conciencien a los usuarios para que no se molesten ese día que sepan pues dónde pueden acudir a buscar esa información que necesitan qué es lo que deben hacer cuando deben hacerlo y cómo pueden obtener como digo esa ayuda y sobre todo también hay que preparar al equipo de soporte porque muchas veces nos olvidamos de ellos les va a llevar un montón de llamadas y bueno deben tener los materiales necesarios ¿Vale? Y cómo no pues en cualquiera de los proyectos nuestra recomendación siempre es tener de alguna manera definidas cuáles son las métricas que van a medir el éxito de estos proyectos ¿No? Pues al final realmente qué número de usuarios están entrando a través de MFA y cuáles pues desgraciadamente no pueden entrar porque si no lo tienen bien configurado no pueden trabajar ese día ¿Vale? Y bueno pues en el plan de soporte pues hay que identificar ese equipo de soporte y bueno pues claramente cuáles son las políticas y procesos que tienen que tocar ¿No? Qué políticas van a tener cuando haya problemas cuáles son los cuando haya intentos de autenticación fallidos o bloqueos de cuentas como tienen que resolverlos y bueno también pues recuperar o ayudar a los usuarios a recuperar el acceso que hayan perdido en este sentido también hay que tocar o hay que revisar la habilitación de MFA para los nuevos usuarios ¿Vale? Ya desde el día uno ellos deben empezar a trabajar con ello pero bueno pues habrá que incorporar pues esa descarga de la aplicación o llevarles esa llave física que necesitan Muy bien ¿Vale? La fase de implantación bueno pues al final vamos a tener que trabajar como hemos dicho todo lo que hemos hecho en la planificación toda esta parte de gestión del cambio pues asegurarnos que están preparados los usuarios para utilizar MFA ¿Vale? Luego vamos a tener esa fase de implementar en la cual ya vamos a hacer realmente los cambios en nuestras OR y por último pues revisar paso a paso pues todos los procedimientos que tienen que estar el día de la activación funcionando correctamente Bueno recomendamos de las actividades que hay que hacer para preparar a los usuarios ya lo hemos dicho un poquito las campañas pues podemos crear un grupo de chatter bueno también podemos crear ahora un canal de esa herramienta que acabamos de adquirir y que yo no puedo hablar todavía ¿Vale? que es muy chula para colaboración empresarial no voy a dar más pistas y bueno pues es un sitio donde pueden encontrar toda la información que necesita y contactos que puedan necesitar ¿Vale? pues podemos generar algún tipo de campaña promocional y algún tipo de material o correo que les ayude pues a saber lo que van a tener el día del cambio también hay que capacitarles para cómo activar esos factores de autenticación ¿Vale? pues cómo hay que descargar la aplicación que se va a utilizar o cómo hay que activar la llave que se les va a entregar ¿Vale? Más cosas y ya estamos terminando esta parte que es un poquito más rollo teórica ¿Vale? Como hemos dicho en la parte de implementar pues al final lo que tenemos que hacer es preparar a este equipo de soporte que esté listo para resolver todas las dudas que se tengan en ese momento si tenemos un pequeño plan de pruebas pues lo activamos también y lo ponemos en marcha distribución de los métodos de verificación que se necesiten en caso de aquellos dispositivos físicos y bueno esto es un poquito la parte casi final ¿Vale? Al final para lanzar MFA como vais a ver ahora en la demo realmente vamos a hacer por un lado la activación de MFA para toda la organización si fuera algo pequeño o lo podemos hacer a nivel de usuario o usuario por usuario si estamos haciendo algún tipo de piloto o lo podemos hacer a nivel de feed también es otra de las opciones ¿Vale? Y bueno pues los usuarios lo que van a tener pues es al final pues ese paso de descargarse la aplicación o tener la llave de seguridad que les facilitemos conectar el método a la cuenta y bueno iniciarás la sesión ingresando el nombre del usuario más el método registrado ¿Vale? Como todo esto es un rollo y a todo el mundo se le olvida pues también hemos desarrollado pues un asistente ¿Vale? al final el asistente básicamente va a ir paso a paso por todas las etapas y todos los estados que os hemos comentado ¿De acuerdo? De manera que vais a tener una checklist para poder ir haciendo check en todas las cosas y así que no se os olvide nada ¿De acuerdo? Algunas de ellas pues la haréis más hincapié en otras pues la haréis un poco más light o directamente las vais a saltar ¿De acuerdo? pero que sepáis que este este asistente lo tenéis disponible en la en la página de setup ¿Vale? Luego lo vamos a ver pero muy rapidísimo y nada vamos a ir un poquito a la demo ¿Vale? Me vais a perdonar pero tengo que conectar un poquito a la otra pantalla así que dame un segundito si queréis aquí alguna aclaración algún comentario Sí Fernando se conecta si queréis podéis hacer eso dejar las preguntas en el chat y luego lo que hacemos es que abrimos los micros A ver si conectamos aquí vamos a conectar Vale no sé si veis ahora mi pantalla ¿Se ve? Vale bueno por un lado tengo la parte de setup ¿Vale? y por otro lado tengo aquí mostrándoos también el teléfono ¿Vale? Lógicamente bueno yo ya tengo aquí descargada la aplicación la utilizo a diario ese paso no le tengo que hacer pero bueno sabéis que está disponible o tanto esta o como Google Authenticator todas estas están de forma gratuita en la en la App Store o en la Google Play ¿Vale? Entonces como estamos viendo lo que sería el asistente ¿De acuerdo? al final lo que hemos comentado va a repasar por cada uno de los pasos que hemos visto la preparación la implementación y el manejo va a repasar cada uno de estos pasos ¿Vale? De aquí de la forma que aquí tenéis pues una checklist que en la que vais haciendo check cada vez que habéis completado alguno de estos pasos y bueno pues a la derecha tenemos pues los enlaces típicos pues a vídeos a trailheads si necesitan a la comunidad que también hay una comunidad específica ¿Vale? para este tema y bueno de esta manera pues podéis ir avanzando en vuestra estrategia de implementación de MFA ¿Vale? Esto no es lo interesante vamos a intentar hacer si lo tengo por aquí ¿Vale? vamos a intentar hacer lo que sería una activación de un usuario en concreto ¿Vale? Entonces nos vamos al setup y lo que vamos a hacer no sé si ahora mismo no sé lo que vamos a hacer es la creación de que tiene una de las características que es la implementación para ese permiso del set de lo que es el permiso de MFA ¿Vale? Entonces vamos a buscar aquí permisión set vamos a crear un nuevo permisión set ¿Vale? ¿Vale? le vamos a llamar MFA for user logins lo guardamos y ahora nos vamos a la parte de system permissions ¿De acuerdo? y vamos a editar y vamos a buscar exactamente el permiso que necesitamos ¿Vale? está a mitad de camino se llama multifactor tiene que estar multifactor authentication for logins ¿Vale? este es el que tenemos que chequear ¿De acuerdo? bueno todo esto viene en la documentación lo vamos a guardar ¿Vale? nos pide que confirmemos que ese es el cambio que hemos hecho guarde y ahora vamos a asignar pues ese permisión set pues en este caso pues como vamos a hacer una demo muy sencilla la vamos a a a los usuarios ¿Vale? podemos como hemos dicho hacerlo a nivel de perfil en este caso se lo voy a añadir al usuario con el que yo estoy conectado a esta a esta sketch ¿Vale? Ok pues ahora en principio ya tenemos hecho la parte interna ¿Vale? habilitar con un permisión set que este usuario tenga MFA deberíamos hacer ahora es ahora viene la parte difícil de la presentación y es donde la puedo liar ¿Vale? y deberíamos volvernos al hogar otra vez y en ese caso ya nos tiene que pedir que conectemos esta cuenta con con una en este caso con la aplicación ¿Vale? a ver si esto funciona vale disculparme voy a mirar en la authenticator aquí no la tengo vamos a ver computing innovation bueno vamos a ver si algo he hecho mal he borrado mal en la anterior a ver si es con este vale de alguna manera lo que creo que está pasando es que ya se ha quedado con este usuario y no lo tengo registrado ¿Vale? vamos a ver si podemos salir de ¿Vale? que me pone 47 vamos a ver si aquí me deja deslogar vamos a ver si me estoy logando en el sitio correcto con el usuario correcto dame un segundito a ver si es este aquí está aquí está no pues es este no no bueno lo que tendría que pedir aquí en este momento ¿Vale? sería que en la aplicación ¿De acuerdo? yo tendría que agregar una cuenta ¿Vale? que es lo que tengo aquí abajo ¿Vale? entonces al agregar esta cuenta me está saliendo aquí una frase que es possible que es lo que tendría que linkar que es lo que haría en linkar a ese usuario con la aplicación ¿Vale? de esa manera al final lo que tendría es otra cuenta de las que tengo aquí ¿De acuerdo? una nueva cuenta con este usuario que en este caso se llama vamos a ver sería MFA o 187 pues aparecería una cuenta aquí ¿De acuerdo? entonces si me dejáis como no sé si lo voy a conseguir resolver ahora creo que tenía un vídeo donde lo explicaba dame un segundito a ver si lo puedo poner y lo vemos vale esto está aquí si tenéis alguna duda ponedlas en el chat ¿De acuerdo? ¿Veis ahora mi pantalla que se ve un vídeo? se ve súper pequeño vale vale si vamos a la parte donde me he atascado como aquí veis la parte del permission set parte de la asignación más adelante perdón perdón aquí aquí es el momento en que se logra ¿de acuerdo? luego se vuelve al hogar cuando le pide las dos frases abre la aplicación añade una cuenta y la cuenta que va a añadir es esa frase es la que tiene que poner dentro de 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 entonces una vez que la conecta ya está bueno hace aquí una comprobación te dice de de que cuenta que usuario es y que servicio está haciendo y en este momento la ha añadido y ya está todo relacionado ¿vale? como veis es un proceso muy sencillo o sea que yo he debido borrar algo que estaba que he hecho mal para deshacer la última prueba y no ha salido disculparme pero bueno para eso tenemos aquí el vídeo para que nos lo demuestre ¿vale? entonces ahora se va a volver a deslogar y ya le va a pedir directamente o sea en el login le va a pedir ya el doble el otro factor que es la aplicación ¿vale? como veis salta en el otro lado y aquí lo que tiene que decirle es realmente para este usuario la aplicación es si le vas a aprobar o no le vas a aprobar ahí estás diciendo que efectivamente tú eres la persona que has iniciado esa sesión y ya puedes entrar directamente a trabajar como cualquier otro día ¿vale? vale pues está terminado vamos a volver a la presentación si estamos aquí en la demostración darme un segundito vale ¿veis de nuevo la presentación? vale bueno este es el resumen un poco de lo que se ha hecho ¿de acuerdo? cuáles son los requerimientos que se necesitan lógicamente una instancia permisos de administrador el móvil y bueno en este caso estamos utilizando la aplicación Safe House Authenticator y los pasos como hemos visto bien sencillos crear el permission set de MFA asignárselo a un a un conjunto de usuarios y luego pues hacer el registro de la aplicación para usar MFA Logins la aplicación como habéis visto es muy sencillita ¿vale? tiene alguna cosa que a mí sí me gusta por ejemplo que sobre todo ahora que estamos trabajando en el tema de pandemia es que le puedes indicar que siempre apruebe si estás en esta localización ¿de acuerdo? el guarda el sitio donde tú estás puede ser la oficina puede ser tu casa entonces cada vez que te localiza la aplicación que sigues en ese sitio pues ya no te lo hace automáticamente ¿vale? no tienes ni que aprobarlo ¿vale? cuando ve que tú estás tu teléfono está ahí está en esa localización que él tiene guardada directamente lo lo aprueba ¿vale? terminando que estoy soltando un rollo importante bueno ¿dónde podéis aprender más cosas? como siempre pues todo esto que hemos explicado y que también está en el asistente lo podéis encontrar en un ebook ¿vale? que está aquí en el enlace tenemos la consiguiente formación en Trailhead este vídeo que acabo ahora que es precisamente este que os he mostrado y por último como siempre pues la comunidad MFA ¿vale? donde podéis preguntar y cualquiera de las dudas que tengáis ¿de acuerdo? Cris yo ya estoy en el QANA y ya estoy no sé si al final vais a poder lanzar la encuesta hacemos las preguntas lo que me digáis por mi parte pues no vamos a poder lanzar la encuesta pero lo que sí vamos a hacer es antes de pasar al QANA y que ha estado la otra Cris recogiendo las las todo lo que hayáis puesto en el chat porque a mí se me ha bloqueado sí que nos gustaría haceros nada dos o tres preguntillas primero voy a abrir el micrófono porque ya he conseguido encontrar el sitio donde en teoría os puedo habilitar los micrófonos a todos es que yo creo que se me ha bloqueado no Cris puedes intentar tú por favor abrir el micrófono a los existentes bueno no como no ya como no sé si vamos a poder abrir el micrófono lo que queríamos un poco nos lo podéis poner en el chat aunque quede un poco más impersonal saber pues bueno qué os había parecido la sesión de Fernando a mí me ha parecido muy interesante porque había leído algo pero yo creo que ha estado muy bien nos ha dado una visión y sobre todo yo creo que nos ha dado herramientas para saber cómo trabajarlo y dónde encontrar más información que al final es un poco eso que si necesitamos probarlo testarlo con un piloto como ha dicho él a lo mejor solo los admin no solo un departamento y tal que sepamos cómo podemos hacerlo de una forma sencillota sabéis como os hemos dicho al principio que tenemos también esto lo subiremos al canal de YouTube y lo que queríamos y lo que queríamos es un poco saber pues eso primero en el chat que os había parecido y segundo que nos dijerais un poco qué temáticas sobre todo pues un poco para el Q1 que seguiremos yo creo virtuales por desgracia qué os gustaría que habláramos es decir de qué ahora sabemos que está ocurriendo Dreamforce a la vez y se está hablando de muchísimas cosas hay un montonazo de sesiones de 20 minutos ahí bombardeando cada día de un montón de temas si hay algo que os ha picado de la curiosidad si os gustaría conocer un poquito más decídnoslo es decir ponedlos nos podéis escribir si queréis guardar privacidad a nosotras en el user group podéis hacer un post directamente en el user group también diciendo pues estas son las ideas o ahora en el chat para que Cris pueda recogerlo también así que yo me callo porque no puedo verlo y lo que voy a hacer es voy a parar aquí el recording dándote muchísimas gracias Fernando y abriendo la sesión